De regreso en el programa y con buenas noticias para los runners, para esta gente que le gusta correr, que le gusta por ahí hacer deporte al aire libre y este deporte que bueno, yo lo entiendo bastante bien porque también lo he practicado muchísimos años en mi vida, que me parece que se prioriza la libertad, el viento en la cara, la sensación de yo poder llegar hacia donde quiero. Eso creo que los runners, la gente que corre, lo entiende mejor que nadie. Vamos a estar hablando de una corrida que viene ahora en nuestra ciudad, pero con un objetivo bastante específico, celebrar solidariamente los 84 años de la Policía de Investigaciones. Para hablar de este tema estamos con don Carlos Campo, quien es inspector de la PDI. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Karin. Ya he venido varias veces. Sí, varias veces estamos. Y estamos con la señorita María José Valladares, también detective de PDI. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias. Bienvenidos al programa. A ver, cuéntenme primero ustedes, la institución ya cumple 84 años. ¿Qué tal, cómo ha sido para ustedes la experiencia de ser detectives en esta institución? Bueno, para nosotros es sumamente importante, ya nos estamos acercando ya los 100 años de existencia. Llevamos 84 años en esta oportunidad y este año queremos celebrarlo con mucha fuerza, al igual que todos los años anteriores. Para eso nos acercamos al canal, para invitar a nuestra gente a una actividad deportiva, que es, digamos, la cuarta corrida solidaria PDI Quique 2017, que se va a llevar a cabo este domingo 4 de junio. María José, a ver, estábamos conversando detrás de cámaras que si ustedes corrían, y ahí Carlos me dice, no, yo animo. ¿Y tú, cuál es tu labor dentro de esta corrida? Bueno, nosotros somos el comité organizador dentro de la corrida. Ya, son parte del comité. Y bueno, la corrida compite toda la gente, Fuerza Armada, también tenemos Policía, Investigaciones, competidores, Carabineros de Chile, están todos invitados. La corrida va a realizarse el día 4 de junio. ¿Dónde es? Es desde, la corrida empieza desde la Rotonda Cabancha. Que es la que está en Diego Portales con Prat. Así es. Así es. Ya. Hasta la Rotonda Chipana. Ya, Chipana con Prat. Chipana con Prat. ¿Cómo han sentido la convocatoria? ¿Ya hay gente inscrita o se inscriben en el mismo momento? ¿Cuál es la fórmula? Lo que pasa es que nosotros tenemos dispuesto en el día de la corrida una área de inscripción, obviamente, que va a estar desde las 8 de la mañana ya dispuesto para que hasta las 9.30 la gente pueda acercarse e inscribirse. Y obviamente la convocatoria a nuestra actividad siempre, todos los años, ha sido sumamente importante y sumamente... El año pasado tuvimos alrededor de 1.200 personas. ¿Eso es un éxito o sientes que falta? No, un éxito. Para nosotros es sumamente importante contar con la asistencia de la gente porque la primera corrida que se hizo en la ciudad de Iquique tuvimos una convocatoria de unos 400 personas. Ah, o sea, han ido subiendo año a año sostenidamente. Año a año. ¿Con cuánto ya lo consideran exitoso? Si llegan 800 ya es éxito. Claro. ¿Sí? Oye, ¿y cómo sienten un poco el interés de los iquiqueños en este tipo de deportes? Yo recién daba una introducción y aunque yo esté guatón y todo lo que tú queráis, yo corro, de toda la vida corro, desde los 12 años o algo así. Y siento la sensación, el aire, el... ¿cómo se dice? El aire en tu cara, la sensación de libertad. ¿Cómo sienten ustedes que los iquiqueños son para hacer eso? Con la costa que tenemos, con el tiempo, el clima que tenemos, es para poder disfrutarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Los iquiqueños disfrutan eso? ¿O prefieren más estar en un gimnasio? ¿O prefieren más el fútbol? ¿Cómo lo ven? Bueno, los iquiqueños prefieren el aire libre. ¿Lo notáis? Desde muy temprano, claro, haciendo deporte en la costanera. Claro. Entonces, sí. Algo muy bueno para ellos, para competir en la corrida, que es una corrida solidaria. María José, ¿tú eres de Iquique? Yo soy de Copiapó. De Copiapó. Bueno, en Copiapó no hay costa, digamos. No hay costa. Pero me imagino que al llegar a nuestra ciudad te das cuenta que acá todo el mundo está cerca de la costa, siempre disfrutando. ¿Pero eso implica que corran más? Sí. Porque también podías tener costa, pero para ir a tomar, para ir a fumarte un pucho, para ir a pololear, para ir a no sé, cualquier cosa. Hasta que llegan ustedes. Pero... Lo que pasa es que los iquiqueños, el clima principalmente de esta ciudad te hace que toda la gente practique distintos tipos de deportes. Y obviamente lo vemos desde muy temprano en la mañana, que todos obviamente cuando nosotros nos vamos a nuestro trabajo, observamos que están haciendo gimnasia, otros están corriendo, otros están en el mar. Así que el clima de esta ciudad es propicio para que puedan participar. Todo el mundo se ejercita. Claro. Y obviamente nuestra corrida, como de razón. Ya. Y eso yo te iba a preguntar. Hay una razón súper buena de ustedes. Ustedes hacen una corrida solidaria. ¿De qué se trata? ¿Cómo uno puede aportar? Lo que pasa es que a nivel país hay que recordar a la gente que nuestra corrida se hace en el marco de nuestro aniversario. Ya. Específicamente en la ciudad de Iquique es la actividad inicial de nuestro aniversario, que es el 19 de junio. Sin embargo, esta corrida se va a dar al inicio del mes, ya que nosotros durante el mes tenemos innumerables actividades. Y siempre hemos buscado hacer actividades con otro énfasis, con otro objetivo. Y ese objetivo la gente lo ha reconocido ya con el tiempo. Ellos saben que nuestra corrida institucional puede ser una actividad que busca acercarse a nuestra comunidad, busca que la gente participe con nosotros, también busca ser solidaria. Incluso nuestra corrida es inclusiva. O sea, participa todo tipo de gente de distintos tipos de edades. Incluso nuevamente este año vamos a contar con la participación de los niños de la Teletón. Pero cuando me decís inclusiva, eso te iba a decir, una persona con una capacidad diferente también puede entrar si se siente capaz, si tiene las ganas. Claro que sí. Nosotros como institución, todo el personal de la región está dispuesto para la seguridad de nuestro evento. Ya, pero todavía no me decís por qué es solidaria, porque hay que hacer para inscribirse. Mira, la inscripción es el mismo día del evento, pero nosotros con el objetivo de ser solidaria pedimos un alimento no perecible. Ese alimento no perecible va, posteriormente lo hacemos también a través de los medios de comunicación para que la gente sepa que el aporte que ellos dieron fue a dar un hogar de niños. El año pasado nosotros se lo entregamos a un hogar de niños en Iquique y otro en altospicio. Este año no tenemos el hogar definido cuál va a ser el beneficiario de estos alimentos que va a aportar cada uno de los competidores de nuestra corrida. Pero sí es solidaria por ese sentido, cosa que más allá de ser una actividad deportiva, también vamos en ayuda de los más necesitados de nuestra región y obviamente qué mejor que hacerlo con una actividad donde la mayoría de la gente y el clima favorece y la gente pueda participar con nosotros. ¿Algo más que decirnos María José y ya tenemos que pasar a comerciales? Están todos invitados a la corrida que va a realizarse el día domingo 4 de junio a partir de las 8. O sea, este al próximo. Así es. Este fin de semana o el próximo. Ya, ya. Desde las 8 a 9 y media será el proceso de inscripción y a las 10 comenzará la corrida. Así que todos cordialmente invitados. Oye, ¿cuál va a ser el punto de inscripción? Eso es que el punto de inscripción, el escenario está dispuesto afuera de la UNAP. ¿De la UNAP? En los estacionamientos. O sea, tenés que ir a inscribirte a la UNAP. Y parte la corrida de ahí. De ahí parte la corrida. Pero no me dijiste la rotonda cabancha. Lo que pasa es que se hace una especie de curva completa desde la rotonda cabancha a la rotonda chipana, que en definitiva son los 5 kilómetros que contempla nuestra corrida. Pero obviamente nosotros tenemos categorías de pre-mini, peneca, juni. Ah, espérate, me confundí, Carlos, antes que nos vamos a ver. Espérate, ¿dónde voy ese día? Ese día todo va a estar dispuesto afuera de la UNAP. Ya. Afuera de la UNAP. Ya. Y de la UNAP parto hacia el norte. Hacia el sur. No, pues hacia el norte. Hacia el sur. Ah, hacia el sur. Empiezo, me voy hacia Chipana. Hacia Chipana primero. Y me regreso. A rotonda cabancha. A rotonda cabancha. Y termino en la UNAP, que es el punto inicial. Ah. Pero hay que contarle a la gente que ese recorrido es de 5 kilómetros. Nosotros, nuestra actividad tenemos... Sí, no es tan terriblemente grande. Claro, pero sí, pero lo que pasa es que tenemos categorías penecas, minis, que ellos corren 400 metros, 500 metros, que son los más chiquititos y obviamente la gente, también tenemos una categoría familiar, donde pueden inscribirse a lo menos 3 personas, acreditando su parentesco con la cédula de identidad, para que puedan participar en la categoría familiar. ¿Hay premio? Tenemos premio para todas las categorías. ¿En serio? Sí. ¿Hasta qué hora más o menos se calcula la duración? ¿Tras 12? Una de la tarde más o menos, porque nosotros hacemos baile entretenido también, hacemos innumerables actividades para que la gente lo pase bien. Ya. Que les vaya súper bien, ¿ah? Que todo el mundo vaya. Esperemos, muchas gracias. Ya, pero el chiste que también corran ustedes, po. Vamos a estar ahí animando. Están cordiales. Él viene a promocionar y él está animando. Es insistoso. Va arriba de un auto diciendo, ¡apúrese, dele! ¿O no? La gente que quiere ir a correr con Karim, acérquese el domingo 4 de junio. Ok, gracias María Efe por estar acá. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquica al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!